Creo que ahora si nos van a chingar Quien sabe, la neta quien sabe No yo no creo, yo si confío en la gente Bueno, ya estamos listos, ya tengo el dinero Ya tienen sus ubicaciones, las indicaciones Pónganse en posición, que no los vean porque si no vale madre Sale, se marcas, órale Estamos hasta la madre de ver por todos los medios y en todos lados Noticias de inseguridad y corrupción Y lo peor de todo es que ya vivimos con miedo, desconfianza e incertidumbre Parece que los mexicanos somos el peor enemigo de los mexicanos Que México no tiene remedio Pero acaso los mexicanos somos corruptos por naturaleza Si un mexicano necesitado tiene chance de chingarse al prójimo ¿Se lo chinga? Me puede ir a comprar a la tienda unos chicles sin azúcar, que es lo que quiero Pero estoy esperando a una persona aquí, por eso no me puedo mover Le doy dinero y aquí le espero ¿A dónde? En el cálculo, aquí en el súper Estoy malito de un piecito y para operarme necesito 50 mil Y es por eso que yo te vengo a vender este producto que vale 10 pesos No, 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 no Llévate tus cosas, aquí te espero ¿Me pueden traer unos chicles sin azúcar? Y vemos si les compro uno De regreso ¿Te puedo mandar por unos chicles al Oxxo? ¿O al K? Sí, sí, sí ¿Chicles sin azúcar? Chicles sin azúcar, mi rey Sí, sí ¿Sale? Para averiguarlo hicimos un experimento Nos sentamos en un parque Y a los vendedores ambulantes que se nos acercaron Les dimos un billete de 100 pesos Para comprar unos chicles de 10 pesos En una tienda lejana Donde podrían perderse fácilmente de vista Y llevarse todo el dinero sin problema alguno Todos ellos estaban necesitados ¿Se robarían el dinero? ¿Cuántos regresarían? ¿Qué onda, mi rey? ¿Ya regresaste? Sí A ver, ahí está Si te pudiste saber escapado con el cambio ¿Por qué regresaste? No, 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 no Pero estás necesitado Y dices que necesitas 50 mil pesos Para una operación y todo ¿Por qué no te fuiste? No, 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 no No, no, no A lo mejor, quién sabe Por ahí me voy encontrando Señora No lo puedo creer Yo le agradezco mucho Porque usted se pudo haber ido con mi dinero Y re... No Sin azúcar Extra, ¿qué? Sin azúcar Oye, no mames, cabrón Pues siempre he trabajado aquí Y siempre, nunca me ha gustado irme con los cambios Yo me gano mi dinero así Gracias a Dios Con lo que Dios me da Pues sí me alcanza Dime, ¿por qué? Si tuviste la oportunidad de irte No te fuiste No, porque no soy así Pues es que ando vendiendo Porque yo sé que trabajar dentro de mes Y eso le gana Soy madre de jodera Y te imaginas No, no puedo hacer eso No lo puedo creer Es malo para robarlo ¿Eh? Es malo para robarlo Esos meros Esos meros Es una persona que siempre me ve este lado Y no me gusta que la gente me vea que borrate Brian, eres un ejemplo de valor para nuestros mexicanos, ¿eh? Se lo agradezco mucho Usted es un ejemplo en este país para que las cosas cambien Alejandra, eres un ejemplo Eres un mexicano honrado Y eso nos llena de, sobre todo, de esperanza De que este país puede cambiar Los felicito Porque ustedes, este, son un ejemplo ¿No? Para todos los mexicanos Te felicito, cabrón Eres un güey honrado Y valeroso Todas las personas regresaron Ninguno nos robó Y eso que apostábamos Que alguno se iría con todo el dinero Pero no fue así Es decir El porcentaje de personas que nos robaría No alcanzó a aparecer en nuestra pequeña muestra Pero esta pequeña muestra Nos demuestra Que México tiene remedio Que la honestidad Si es un valor de los mexicanos Que los buenos somos muchos más Aunque los malos hagan mucho ruido Que ser pobre no nos obliga a robar Y que los mexicanos No son